Miedo y alegría Miedo y alegría Las mujeres estaban llenas de miedo, pero llenas de alegría. Jesús resucitado se les aparece y les dice, no temáis. Y también les dice, alegraos. Amigos, porque todo esto va a cambiar. Una vida nueva comienza. Id a Galilea y allí me veréis. Esta noche de Pascua está llena de signos, de símbolos. Hemos comenzado el lucernario, encendiendo el fuego, bendiciendo el fuego, encendiéndolo y pasando de las tinieblas a la luz. Ese es el signo, pasar de la tiniebla a la luz. Después hemos escuchado la palabra de Dios. Como nos dice la carta a los hebreos, que Dios habló a los hombres de muchas maneras. Y al final de la historia nos ha hablado a través de Jesús. Y hemos hecho un recorrido. Desde la creación, Dios es el que ha creado el mundo. Pasando por el libro del éxodo, este Dios que creó el mundo, es nuestro libertador. Y la palabra de los profetas, os daré un corazón nuevo y comienza la promesa. Para después acercarnos al Nuevo Testamento y escuchar de San Pablo lo que nos dice del Señor. Y para escuchar el Evangelio en el que se nos ha proclamado que Jesús ha resucitado. Hemos hecho un recorrido por esa historia de la salvación. Una historia en la que Dios va también pasando. Va pasando, va hablando a su pueblo. Va acompañando a su pueblo. Dios nunca deja solo a su pueblo. Porque ha hecho con él una alianza. Y aunque el pueblo muchas veces es contumaz, es capaz de olvidarse de él e irse con otros ídolos, sin embargo el Señor es fiel y mantiene su promesa. Y llegamos al Evangelio. Aquellas mujeres que estaban seguramente llenas de inseguridades. Se aventuraron a ir a embalsamar a Jesús por la mañana, sin saber muy bien qué es lo que se iban a encontrar. Seguramente estaban dando vueltas en su cabeza a esa piedra que cerraba el sepulcro. Una losa difícil de mover. Parece como si toda la historia de la salvación y todas las promesas se estrellaran contra esa piedra. Iban a hacer un gesto de amor hacia aquel a quien habían amado tanto. Pero la piedra sellaba el sepulcro. Y contra esa piedra, pues llegan las dudas, llega la incomprensión, llega el vacío. ¿Quién nos moverá la piedra? Pensarían ellas. Y así andaban con sus dudas, como a nosotros también. Y de repente, algo maravilloso, inesperado sucede. Un ángel del Señor, en medio de un estruendo, remueve la piedra. Y les dice a aquellas mujeres, sé que estáis buscando al crucificado, no está aquí, ha resucitado. Se les rompen todos los esquemas. No temáis. No tengáis miedo de no comprender lo que sucede. Y alegraos, porque algo ha sucedido que nos va a cambiar a todos la vida. Muchas veces a nosotros en la vida nos sucede algo parecido a aquellas mujeres. No vemos en la vida más que la piedra, la losa. Nos olvidamos de que nuestra historia con Dios es una historia de salvación. De que Dios nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos enredamos en mascar nuestros problemas, que ciertamente ahí están. El tener fe no nos libra de los sufrimientos de la vida. Y a veces esos sufrimientos, los problemas, la enfermedad, cuando llegan, nos nublan la visión. Y nos hacen olvidarnos de este Dios salvador, que siempre ha estado con nosotros y nos ha prometido que estará siempre. Y casi como que nos acostumbramos a andar dando vueltas a la piedra y a andar por los sepulcros, lamiéndonos las heridas, nuestra desesperanza. Diciendo, pues las cosas son así, ¿qué le vamos a hacer? Y nuestra vida baja el tono, nuestra vida se revuelve ahí entre las piedras, entre los sepulcros y pierde la visión y la esperanza. Necesitamos que alguien nos remueva y que alguien nos presente algo nuevo y diferente. Abrirnos a la esperanza del mensaje de que Cristo ha resucitado. ¿Y cómo abrirnos a ese mensaje? Nos lo ha dicho el Señor. Volved a Galilea. Allí me encontraréis. La Galilea de cada día. Galilea, aquel lugar donde comenzó todo. Donde aquellos discípulos se encontraron con el Señor y cambió sus vidas. El momento primigenio. El momento en que se sintieron importantes porque Cristo les hizo importantes. El momento en que se sintieron amados. Todo eso ocurrió en Galilea. En el origen de todo. Y es importante volver al amor primero. Volver a recordar, a volver a pasar por el corazón. Aquella mirada que el Señor nos ofreció un día. Esa es nuestra Galilea. Seguro que nosotros también, como aquellos discípulos a lo largo de nuestra vida, hemos vivido momentos así en nuestra Galilea de cada día. Esa Galilea de cada día en la que, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, somos capaces de tirar adelante con la alegría del Evangelio porque sabemos que el Señor que es fiel a sus promesas nos acompaña y no nos deja solos. Volvamos a Galilea. Allí le encontraremos cuando volvamos al amor primero. Y volvamos a escuchar como Pedro, como Santiago, como Juan. Ven, sígueme. No temas, aunque no comprendas. Ven, sígueme. Deja de andar por los sepulcros. Olvídate de la losa. Mi amor es mucho más fuerte que tu desesperanza. Y confía en mí, porque yo soy ese mismo Dios que creó el mundo para ti, que te sacó de la esclavitud, que te anunció las promesas. Y sábete que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando volvemos a nuestra Galilea y a nuestro amor primero, Cristo resucita en nosotros. Esto significa hoy para nosotros resucitar. Dejar que ese amor primero nos vuelva a llenar de alegría y que nos haga superar las losas, las piedras que vivimos a lo largo de nuestra existencia y que nos encontramos por el camino. Con Cristo resucitado y vivo entre nosotros, todas las cargas se llevan mucho mejor. Somos capaces de llevar todas las cargas y de vencer incluso la muerte. Pidámosle hoy al Señor la gracia de volver a nuestro amor primero, a nuestra Galilea de cada día y encontrarnos ahí una vez más con ese Señor que va pasando por nuestra vida, que nos acompaña siempre y que nos ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Que así sea.